Nuestra reina de aniversario de promoción y de deporte, y nuestro rey para que hagan el recorrido oficial. A ver... Ahí está nuestra reina de promoción, la niña Allison Romina. Ahí están tomando las otras perspectivas. A ver si se juntan las tres reinas y nuestro rey para que hagan el recorrido. Ahí están. Nuestra reina de deporte, a ver si se acercan. Nuestra reina de deporte y nuestro rey. A ver, ellos van a dar su recorrido oficial. Nuestra reina de deporte y nuestro rey para que hagan el recorrido oficial. Ahí están, a ver si... A ver... Ahí están nuestras reinas, a ver si les recibimos un fuerte aplauso. Ellas van a hacer su recorrido. A ver... A ver... Ahí está la señorita... Reina de nuestro aniversario. En el centro de estimulación de pana, miro retornito. Ahí está nuestra reina... Aniversario... La niña Cecilia Lanisa Quintanilla. Ahora... Nuestra reina de promoción. La niña Allison Romina... Tomás Portilla. A ver... 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 Ahí están nuestras reinas de aniversario Muy bien A ver si le regalamos un fuerte aplauso Fuerte, fuerte, un fuerte aplauso que se escuche Ahí están nuestras reinas Señorita De aniversario, promoción y deporte Ellas están pasando a tomar Haciendo para que Ahí está nuestro A ver dónde está nuestro rey El rey, a ver que se haga presente El niño Loa Joaquín Acevedo Nuestro rey A ver nuestro rey Él está un poco nervioso A ver nuestro rey De aniversario El niño Loa Joaquín Acevedo Santiago Ahí está nuestro rey A ver un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para nuestro rey Ahí está El niño Joaquín Acevedo Santiago Él es nuestro rey oficial En nuestras fiestas aniversarias Muy bien Se puede haber coronado a nuestras reinas Y a nuestro rey Muy bien Jesús 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 Jesús